¿Cómo debemos dejar pasar algo tan importante en nuestra provincia, en nuestro país, respecto a la celebración del Día del Niño? Nuestro Consejo Municipal y nuestro alcalde, el doctor Samuel Leiva López, ha creído pertinente en conjunto con nuestro Consejo en realizar un evento de trascendencia que va a quedar como precedente en la historia, no para las nuevas autoridades que vengan y puedan realizar lo mismo. Y para ello, como ustedes aprecian, tenemos al gerente municipal, amigo Segundo Moreno, a la señora Rosa Bazán, que es la encargada de la de MUNA, a la doctora de Psicología, a la señora Melisa también, que forman parte de este comité. Yo le voy a dejar en uso la palabra a nuestro gerente municipal y posteriormente a la encargada de MUNA, porque son las que están organizando este evento muy importante. Buenos días, ¿cómo se va a desarrollar esta semana el niño? ¿Qué es la parte bien importante del hogar? ¿Cómo es que van a celebrar ustedes? Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de ustedes, felicitarlos por la cobertura que nos están dando y bueno, ya eso es característico de todos ustedes. Les agradezco por ese detalle. Bueno, en segundo lugar, quiero precisar que es voluntad de nuestro alcalde romper un poco los esquemas. La niñez, que es el futuro, nosotros nos lamentamos generalmente que la delincuencia ha crecido, el sicariato, las extorsiones. Y eso se debe a qué? A que nos hemos descuidado de nuestra infancia, de nuestra niñez. No nos hemos preocupado por ellos. En consecuencia, es política de esta nueva gestión, de este nuevo gobierno municipal, dedicarnos a ellos. Generalmente se hacía casi un remedio de fiestita infantil para unos cuantos niños. En esta oportunidad estamos tratando de coberturar a más de mil niños del Distrito Capital de Acopa. Para eso hemos convocado al personal que ven ustedes acá. Y también desde acá quiero agradecer a todas esas buenas personas, buenos amigos que se han sumado a este evento. Quiero hacerles notar de que esto a la municipalidad le está significando costo casi cero. Es con el aporte de muchísima gente que entiende este mensaje de esta nueva gestión y que nos ha tocado la oportunidad hoy de liderar. Agradezco una vez más su presencia y espero que ese día también nos estén dando la cobertura necesaria. ¿Cómo se va a desarrollar el evento? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuántos días va a durar? Bueno, primeramente agradecer también a la actual gestión porque la actividad sobre la celebración del Día del Niño, la municipalidad nunca ha sido indiferente. Siempre se ha celebrado. Pero en esta oportunidad se está haciendo una mayor cobertura. Estamos haciéndolo a nivel de toda la población, de todos los niños. Entonces estamos invitando así de manera muy especial para el sábado 15 a partir de las 3 de la tarde. Invitar a todos los niños que vayan a pasar una tarde bonita. Es una voluntad muy grande de la nueva gestión del alcance doctor Zomoteiva. Acá el señor Samuel Malca, que también lo está reemplazando, que sinceramente está abriendo las puertas para que toda esta actividad salga excelente. O sea, el día sábado nos vamos a dedicar exclusivamente a la celebración del Día del Niño. A partir de las 3 de la tarde en el poliseo. La condición es que vayan con su papá o su mamá. Queremos estrechar este vínculo. Como mensaje, pues, se diría, ¿no? Hay que educar al niño de hoy para no casilar al 11 de la mañana. Esa es la preocupación ahorita de que estamos todos, nos estamos aunando para que todo esto salga con él. El día no solamente va a venir el niño, se va a divertir, va a venir la galina a hacer el show infantil, va a haber obsequios, premios, regalos, una tarde mágica. No solamente que el niño venga, venga con sus padres, porque es bueno siempre incentivar en la familia, la integración familiar, que es una pieza infundamental en todos los hijos, son padres. A veces los padres no nos damos el tiempo suficiente para compartir con nuestros hijos. Gracias.